Hola que tal amigos de Facebook, somos el grupo de exploración 2 de Terradar nos encontramos aquí en el noroeste del estado de Veracruz en el municipio de Pánuco y bueno pues acabamos de hacer unos sondeos ya voy de regreso, voy a descansar, a mandar un poco de información y bueno pues solo quería comentarles, quería compartirles estos hechos lamentables pues aquí a lo largo de toda esta brecha me he dado cuenta que hay muchas vacas muertas por ahí se ve una, una pobre vaca y hasta otra también y así he llegado a contar hasta 15 vacas muertas por aquí me comentan que la falta de pasto, la falta de lluvias pues ocasiona esto se pierden muchas vacas, es una sequía muy fuerte que se habla que no se ve desde 1998 no tienen una sequía tan fuerte como la que está ocurriendo en estas fechas solo quiero compartirles esto y pues hacerles un llamado a nuestros amigos ganaderos que pues no esperen a que les pase esto pueden contar con nuestra ayuda podemos darle nuestros servicios de exploración para que encuentren agua para que puedan ayudar a sus vacas a que no se mueran y este y pues echar y y